No sé al interior qué sentimiento está arrastrando, pero acabamos de hacer, y lo tiene Marce, un recorrido con los medios paraguayos y hay un pesimismo total, por no decir absoluto, total. Total, son muy pocos los que en cualquier momento se acuerdan de que esto es fútbol y que cualquier cosa puede ocurrir en un partido. Sí, lo que pasa, Javier, es que la actualidad de uno y otro realmente inclina a tener esa postura bastante pesimista, que también he escuchado un par de comentarios desde Paraguay, además porque Colombia es hoy por hoy un equipo que le ha llamado la atención al planeta fútbol, al fútbol mundial, al fútbol de Sudamérica, es decir, un equipo que está jugando como está jugando, que además refuerza ese buen juego con 22, 23 fechas sin perder. 23, sí. Claro, inmediatamente todo agita, moviliza una cantidad de cosas en el mundo del fútbol que lo llevan a pensar que va a estar en los primeros lugares. Y claro, el primer rival que le toca es Paraguay, Paraguay además que anda en un periodo disperso, no conecta realmente, no toma buenas decisiones, no hay grandes figuras, cambia de técnico. Obviamente que el panorama de uno y de otro son totalmente distintos, casi que en la antípoda. Y entonces, obviamente que el pesimismo empieza a surgir. Pero es un pesimismo avanzado, profundo, profundo. Y le digo, yo he buscado toda esta semana reacciones diferentes de la prensa y yo no he encontrado ni el primero que sea medio positivo. ¿Qué encontró en el día de hoy? ¿Qué encontró hoy en el día de hoy? En el día de hoy. Ya tampoco. Mire, por ejemplo, obviamente siguen muy negativos, muy pesimistas, hablan todo el tiempo de Colombia, que los van a bailar. Mejor dicho, ya desde antes, en la previa, arrancaron perdiendo, yo creo que por ahí 3-0. Y vamos a defendernos hasta que Colombia nos haga el gol. No tenemos otra. Colombia, dije en radio, y repito, juega de velocidad crucero. Tiene una intensidad, nosotros ni siquiera intensidad tenemos. Y el ambiente y lo expuesto y lo exhibido no es muy halagador como para decir tenemos con qué. Porque sería una sorpresa mayor que Paraguay le gane a Colombia en Estados Unidos. Y Colombia tiene todo lo que Paraguay no tiene. Tiene juego, tiene confianza. Paraguay carece de esas dos cuestiones. Tiene variantes. Principales. Riqueza individual. Colectiva. Tiene todo lo que juega. No, bien, no, definitivamente. Que no se presenten, ¿cierto? ¿Te sabe la anécdota del maracanazo? Sí. Los directivos de Uruguay llegaron a la charla, al comedor. Le dije, bueno, muchachos, tranquilos. Si perdemos 4-0, tranquilos. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a estar felices. ¿Verdad? Afortunadamente para Uruguay existían estos clases de jugadores. Varela y todos ellos. Y dijeron, no señor. Aquí no vamos y que vamos a perder. Pero el directivo más optimista llegaba a decirle, hey, tranquilos. Si perdemos 4-0, estamos felices. Parece ser que los paraguayos están más o menos así. No, imagínense. El único, yo creo que el único optimista soy yo. Este es Anastasio Bebedilla. Este es Bebedilla. Soy nieto de Aristides del Puerto, que ustedes lo tuvieron allá en el territorio colombiano. Ustedes se acuerdan del Deportivo Cali. Y algunos paraguayos que llegaron a Pereira. Y empezamos a darles algunas cosas importantes dentro de lo que nosotros manejamos en Guaraní. Bueno, pero resuma, ¿está optimista o está pesimista Bebedilla? Bueno, nosotros estamos optimistas. Mi familia está pesimista y yo creo que vamos a, vamos a, de pronto a meter zapatos. Casi no meter zapatos. Bueno, están seguros de que van a meter zapatos. Por lo menos, por lo menos. Esperando, esperando a ver si de pronto nos pasa el susto. Y ya Colombia no ganó el año anterior en el territorio paraguayo, es verdad. Cuando guste estaremos atentos. Bueno, gracias Bebedilla. Muy amable. No se vaya a quedar dormido a la hora del programa.